¿Qué le pasa? ¿Es tu padre? Está a mi cargo. Si no se le pasa, tendré que llevarla a la casa de socorro. Muchas gracias por su interés. Vale, chica, levántate. Y tú también ponte en pie. Parece a mí que vais a tener que acompañarme a comisaría. Diana, oye, que mañana viene un amigo a celebrar el cumpleaños. Si le cobran los cubatas también a 12 euros, como ayer en el mío, pues mejor, ¿eh? Ahora, hasta luego. Una cosa es que le guarde el secreto y otra muy distinta que le entienda. Solo sé lo que usted me ha contado. Pero es la verdad, Ligia, es la verdad. Va a cambiar, todo va a cambiar. Tú no eres culpable. Necesitaba hablar con alguien. Esa chica no nos va a llevar a ningún sitio. Vuelve a casa con su tío. Nos vamos. Venga, y me tome la última. Que no, pesado. Pues déjame vivir contigo. ¿A esta hora? Anda, vete a casa. ¿Qué hago en mi puta estampa? ¿Ya sabía yo? ¿Quién mata a la ley reventada? Contactaron ofreciéndome una cantidad de dinero para comprar las tierras. Los llamé por los contactos que tenía en el campo. ¿Quiénes te llamaron? No lo sé, nunca se me identificaron. Leía los correos que veía en un ciber y el dinero que me ingresaba en mi cuenta de Gibraltar. La muerte de Gabi solamente me perjudicaba mi negocio. Sí, lléganos, agente. Habría que decirme dónde está la joyería estrella. ¿La joyería estrella? Sí, mire. Siga usted recto y se da con ella las narices. No den más vueltas. Por mí ya está olvidado. Bueno, voy a tener que irme. ¿Sí? Hola. Soy Víctor. ¿Se puede poner Rosa? ¿Rosa? Rosa ha salido hace un rato. Rosa, estoy preparándome una canción para presentar un casting. Escúchala. Óyeme, que soy sincero. Óyeme, que sin tu amor se muere. Óyeme, de pura soledad. Óyeme, de pena el corazón. Óyeme, que soy sincero. Óyeme, que sin tu amor se muere. Óyeme, a veces en silencio. Óyeme, conmigo esta canción. Óyeme, de pena el corazón. Gracias.